Jesucristo Tienen nariz, no respiran, ojos no te pueden ver Boca no pueden hablarte, pies no se pueden mover Ni oídos para escucharte, solo Dios lo puede hacer De flores llenan altares, mantas con bellas pinturas Pidiéndoles un milagro de enfermedades sin cura Orando y mirando al cielo, Jesucristo es quien te cura Hay piedras que lloran sangre, como hacerles entender Que es un camino muy largo, el que deben de recorrer Para ver un Dios eterno que en ti se pueda mover Se mueve dentro de tu alma, dentro de tu corazón Y cierne los pensamientos, porque él es un gran señor Él es doctor de doctores, la verdad y salvación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!